¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al cielo! Amén.